Al final vos decidiste mejor, pequeño, luego dijiste con la plaga, luego se hizo un poquito más grande, ahora va a ser como mediana más o menos, porque solo van a faltar los primaveras y los acompañantes para hacer unos 15 formales. Pero es el cambio de zapatillas, va a ver, ¿no? Pero mire, es mejor porque sin primaveras solo ella resalta más, solo ella la ven, porque cuando hay primaveras también se sienten las primaveras. Ajá, pero cabal, pero cae siempre nomás la quinceañera, la que resalta. Pero cabal, al final van a ser unos 15 años formales, va a venir gente invitada, va a haber luces, va a haber hasta baile, imagínate. Y dos vestidos. Dos vestidos. Es que todo, todo va a tener... Y el yerno de mi mami por parte mía, a ver. Entonces, entonces al final se hicieron grandes, pero pudo haber sido hasta más grandes. Pero vos no lo quisiste así. Sí, entonces, si vos fueras un poco más humilde. Yo soy humilde. Un poco diferente, más alegre. Fede que así como andás ahora, así como andás ahora, que yo te lo dije todavía anoche. Así como... Es que yo me voy a quitar los brackets. Y viste que en la mañana trateba, pero no pude, pero ajá, pero solo tragaste grueso y solo me ignoraste mejor. Ajá, la anduve diciendo cosas ahí para ver si la... Ya estás en la cocina, no en la casa. Ajá, es que vas a creer que otros días ha podido andar aquí en la sede, tal vez. No, no por... No por trabajo, sino que porque todo en la casa tuya no haces nada. Venir a ayudar aquí, a cocinar. Cuando los bichos andan trabajando. Bebicha, ¿en qué les ayudo? Solo para distraerte un poco. Pero como es esta bicha, ni siquiera te acercas. O si te acercas, nomás de paso, agarras la cuadra y te vas a traer tu comida. Luego te vas a encerrar y nada. Y no tienes nada que hacer en tu casa. Y a veces ni... Pero ni un... Ni nada, ni saluda. Y hasta a veces... Hasta a veces yo le digo, hola, buenos días, Melisa. Le digo yo, porque ella pasa como que... Como que nada, ¿va? Entonces, este... Hoy en la mañana cuando la vi que estaba ahí en la cocina. Le digo, bravo, Melisa. Al fin te dignaste a hacer algo, bravo. Y entonces yo... Si en otro día yo le hubiera dicho algo así. Te aseguro que hubiera hecho una gran cara. Me hubiera puesto a chillar. Y se va. Pero ahora, hola, le dice... Es mi quince. Digo, ay, peló los dientes. Me ignoró. Y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Pero que la dejo lo conozco a usted. Entonces, eso quiere decir de que vos podés. Si vos podés ignorar las cosas que te hacen sentir mal normalmente. Solo porque un día especial lo podés hacer todos los días de tu vida. Pero si vos te clavas en pequeñas cosas, entonces... Las que te están afectando son vos. Y críticas, críticas siempre van a haber. Siempre, toda la vida. Aunque estés haciendo las cosas bien, siempre va a haber la envidia. Gente que tal vez te tiene envidia porque estás haciendo las cosas bien. Entonces... Solo porque me cae mal. Decir que es envidia. No es envidia. No es envidia. No reímos ya. Y ellos siempre van a hablar. Mira, Henry, ya está hablando de bola. Nayeli, dijo que ibas a venir con el mismo corte de pelo de siempre que te mandáramos a la Jenny para que te lo arreglara. Mira, qué feo. Salí de ahí, así. Sí, por favor. ¿Para qué no lo peinas? No, pero hoy creo que sí te lo cortaste un poquito mejor que otras veces. ¿Cómo le hemos rogado a que quite el bigote en un piezo? No, yo le voy a agarrar la rasura y le voy a cortar el... ¿Cuál es el bigote? ¿Qué? ¿Ahorita estamos en video, no? ¿Por eso? Dale, pues, decíle. O sea, le estoy advirtiendo más todavía. No estamos en video. Dale, acabatelo ahorita. No, ahorita es mi momento. Dale, pues. Ahorita no es mi cumpleaños de la Melissa. No le podemos arreglar el Melissa del cumpleaños con tu cuñado y tal. Ah, no jodamos. Sabes que ayer le hablamos a tu abuela. ¿Puede ser mi mamita? No, mi tía Kelly fue la esposa. Sí, pero mi tía Kelly, porque mi tía Kelly siempre se trata de todo lo de las parejas del canal, por eso. Con nada nos pasó igual, a nada nos lo quería mucho, pero a vos no. Me dijo la Kelly, los tres de la Nayeli andaban allá. ¿Quiénes, po? Le digo, a vos no te quieres. Nando, Paul y Jerry. Jajaja. Bajera, pero en cama. Dicen que lo quiere mi tía si supera los que me han hecho de vos. Ay, no. ¿Y para qué le llamaron a mi hermana a ustedes? Ella me llamó. Ella le llamó a la amiga. Y me y el anillo, ella lo vio ahí. Aquí lo ando, le dijiste, po. Imagínese, pobrecito, el hombre que se quede con la Nayeli. No, vamos para la noche. No, es como que se quiere andar metido. Ay, qué linda. Mira esto, ¿qué ves? Henry. No, mira que de mentido quería bailar una canción e ir con la Melisa. Es que yo le dije a la Jenny, Jenny puedo bailar una canción. Sí, le dije, sí, está bien. ¿Qué tienes? ¿Dónde está tu foto? Allí, mira el foco. A ver qué me trago. Ay, sí me gusta. Pero mira vos. Es de que yo insisto que... ¿Qué es lo que yo iba? Fíjame, iba bien, no puede tomar ni hasta la rebe. Pero yo insisto que te hubieran quedado mejor en la verdecito, fíjate. Sí, también aquí me van a tomar, pero con mi vestido. Pero no vas a tener tiempo. ¿Por qué? Porque para empezar que supuestamente no podés salir antes de los 15 con el vestido. Ahora sí que salga. Sí, que te valga. Sí. Cuando estaba con la tela. No, me dice. No, ¿por qué me lo gusta? Y esto te gusta, este olor y al menos que... No, a mí no me gusta. Nomás entré y así como cuando vos te tiras al agua, así de treves. A ver. Así huele el ciro en el salón de la gati. ¿Qué es ese químico? ¿Qué huele ese? El de los acrílicos, las uñas. Sí, Elisa, si vos te hubieras tomado la foto esa, mira, con esos vestidos y todo, en los verdecitos. Pero a mí sí me encanta la playa, me encanta el mar. Pues sí, pero ese lugar donde fuiste no está bonito vos, mira. Pero no hay como decoración. No hay nada. Todavía quiero haber unas palmeras, unos palos de coco, granitas verdes. En unos columpios me tomaste. En unos columpios sí me gustan las fotos. Lo que pasa acá en la orilla. Yo la he visto ahí, no me gustan ninguno. Lo que pasa es que depende de las ideas del camarógrafo. No, fíjate que el lugar lo eligió, el lugar lo eligió, no, no lo eligió. Es que yo siento, vaya, usted tal vez no le haya mucho así porque tal vez no le gusta mucho la playa. No, yo estoy pensando que es una sesión de fotos y obviamente tendría que haber sido más colorico, más así, donde tenía que resaltar. Pero imagínate esa foto, ajá, en la tercera tal vez. Hasta un caballo. Ajá, un caballo. Pero el vestido le tiene miedo, el caballo dice, ya con vestido pasó a la muchacha que vino a tomarse fotos la otra vez, pues la sesión de fotos la hizo aquí. Pero el caballo cuando ve el gran Gabán así se asusta. Se asusta, a veces quería subir pero no dejó. O sea, y pasó dos cosas, según me contaron, que el caballo se asustó de ella porque ella se asustó cuando vio el caballo que se había asustado. Entonces ella se asustó del caballo. ¿Por qué se asustaron los dos? Los dos se asustaron, entonces fue un fracaso prácticamente. Se pudo tomar una pero de leíto del caballo de fondo y ella al frente. Tal vez una foto así que la Melissa le esté agarrando como la quijada al caballo así. Sí, está suave aquí a la mancha. O sea, no hay ningún caballo mansito aquí, va. Ni el policero no es un mansito de los cero. Ya no, porque ya no ni lo sacan, ya. Pero así con tu estatura en el pony quedaba bien, fíjate. Sí, blanquito, lindo, para que estuviera en el bañado. Giovanni le dijo que en el del, pero vea, ni más la puede botar. Imagínate, me fueron botando. Mira, pues vos, mira, decime vos cuál es el color ahí. Qué bonito. Le estás sacando a la que eres de imprimiento. De la playa. ¿Tiene más color eso, eh? Pues sí, Melissa, ¿qué te cuesta andar todos los días así con esa sonrisa? Mirable, así todos los días contenta, feliz de la vida. A mí me dijo, mañana no voy a dormir, me dijo a mí. La emoción creo que... Y bien dormida, a las once, a las once. Era las doce, a las una, a las dos. Y ya de ahí me quedé dormida, no sentí. Nada dormida. Ya esperaba tu mensaje, felicitándote. ¿Y cuándo cumplís el año, pues? Ahora es mi propio día. Ah, yo pensé que había cumplido antes. Y en esta cosa nació y vino a este mundo, a dar guerra, a la Jenny. Jenny, diga que no. ¿Era para que lo negara? Sí, diga que no. ¿Es que no te pusiste de acuerdo antes con ella? Me di cuenta de algo. ¿Qué te diste cuenta? Yo, porque ayer me dormí bien tarde. Yo, va, me dormí como a las doce y media, va. Vos te estabas durmiendo muy tarde. Ay, no me felicitaste. Y no, no, es que ya me tenía como sueñito. Vaya. Y ya después de que... Y ya no pasé. No, ya después de que me... Mire, hoy me desperté a las seis de la mañana. Cosa que yo... No, lo hacía cuando tenías que hacerlo. Pero me di cuenta que lo mío no es el sueño, sino que la huevona. La huevona. Y no sabías eso, pues. Yo me desperté a las seis. No sabía eso. Me desperté a las seis y adiviné a qué hora me empecé a bañar como a las siete y veinticinco. Solo estuviste en el teléfono, ¿verdad? En la cama y en el teléfono. Y eso hacía tan rico estar aquí. ¿Tienes aún así te felicitó? No. No, yo ya nunca te vuelvo a felicitar. No, es que como que a uno se le olvida. A uno cuando estaba recién en la venta, no me acuerdo. Sí, es bien personal, pero esta vez que la hueva cumplió años, yo no la felicitéba, porque no me acuerdo, creo que ese día teníamos un evento. No, te olvidó, mejor decir, soy sincera. A la noche se olvidó, ajá. A las doce de la noche la felicité. Este, ya cuando yo le decía si iba a terminar, porque no me acuerdo por qué, pero hubo varios motivos. Y yo la felicité como a las doce. Ella es resentida, no repostió otra vez las historias que le había puesto. Y yo le escribía, no me contestaba. Y después yo le dije que si estaba enojada conmigo. Y me dijo que yo la había hecho llorar. Me dijo, ¿por qué se había sentido mal de que no la había felicitado? Y luego yo le conté por qué los motivos por cuándo la había felicitado. Y te perdonó. Y no, y nos reconciliamos otra vez. Porque yo vi que la habían subido un montón de gente. Y yo digo, la ves, si que la nueva amiga no la ha subido. Y hasta después, en la noche, me di cuenta, Dios. Están dando en todos los chambres, ya. No, ¿por qué? Porque él ni siquiera conoce a la hueva y anda viéndole si la había subido o no había subido. No, a la hueva. No la andaba viendo, sino que hay gente que la conoce. Y como que la sube y la etiquetan a ella. Entonces yo digo, ah, es el cumpleaños de la hueva. Y ella, como siempre, miro yo que suben videos juntas en TikTok. No siempre, pero tienen videos juntas. Y me han dicho que es mejor amiga la ves y con la hueva. Entonces yo dije, a ver, si que es la mejor amiga no la ha subido. Pero no es que sea chismosa, sino que sea chismosa. No, no, vos no, sos chismosa, no, no hablas nada. No, no, chismosa vos para nada. No. Entonces, Melissa, ¿por qué no podés andar así con una sonrisa todos los días de tu vida? ¿Por qué no, pues? Ay, no sé. Imagínate salir con que tengo inseguridad en mi nariz. ¿Qué son esas cosas, niña? No me las quiero operar para los 16. ¿Qué son esas cosas? Es que, mira, si tenés inseguridad tenés que tenerla con toda tu cara, hija. No, porque yo siento que lo que me afina es la nariz. Pero yo ahí me quedé hermoso. Y es que, mira, uno es como Dios lo quiso mandar a esta tierra. A mí, Chua, me dije como que ya es el desvío de Opie con la nariz. Es que sí, hablando en serio, la nariz de esta bicha es más fea que la tuya. Bueno, las dos se van con los penales, va. Pero esta bicha anda feliz, se maquilla, anda bonita, anda arreglada. Y le pueden decir lo que le pueden decir, nariz de pinocho, lo que sea. No le afecta. Y le da lo mismo. Le da lo mismo. Ay, ahí está todo feo. Y todo por el del bicho. Y te gusta. Y ahí le gusta. Yo siento que Dios sabe por qué le hace el cuerpo. Yo, por ejemplo, yo me hiciera cuatrocientas mil. Ah, te la ves y la ves.